Oh, saltaba FQ Puede que solo sea un día Para que sepan de nosotros y lo que conllevaría Le cuesta hasta la enfermería Saber que recetar, si al escuchar no entenderían Enfermedades poco frecuentes o raras O huérfanas, así dice la gente Supiera que soy un sobresaliente Que con el rechazo al mundo estoy presente Nunca solo De dos mil personas que hay en el planeta Hay unos que juegan en este equipo El comienzo es duro y si estás solo Hay que luchar codo con codo si no vives como rico Entonces la mayoría vive y disfruta el día a día Uno con más ganas, otro con menos días Yo voy con mi melodía, familia y kinesiología Pero ahora, el 28 es mi día Por eso salgo, no importa el cargo El desnivel en el piso, el hoyo en el asfalto Tener que hacer fuerza sin fuerza Alegrar una conversa Tapar cosas que me dan vergüenza Y salgo, me meto al charco Caigo al desnivel del piso, al hoyo en el asfalto Ya no me importa la vergüenza La gente y su inconsciencia El 28 hagan reverencia A la gente que lucha Con esos guardadores A los sin tratamiento Pero en condiciones Con desminopatía, con diferlinopatía Con calpainopatía Tiren bendiciones Pero no dicen distrofia muscular Sin saber de ver Quiero fácil escapulomeral Tener que aguantar Dos biopsias musculares De la electromiografía No me quiero acordar Pero qué bonito fue Cuando dimos contacté Ahora todo va a estar bien La pameja briga Gente como yo encontré Ahora me lleno de fe Mira qué lindo que fue Encontrar familia La mayoría vive y disfruta el día a día Uno con más ganas, otro con menos días Yo voy con mi melodía Familia y kinesiología Pero ahora El 28 es mi día Por eso salgo No importa el charco Me desnivelo en el piso El hoyo en el asfalto Tener que hacer fuerza sin fuerza Legar una conversa Tapas cosas que me dan vergüenza Y salgo me meto al charco Da igual desnivel del piso El hoyo en el asfalto Ya no me importa la vergüenza La gente y su inconsciencia El 28 hagan reverencia 28 o 29 de febrero Concientización de las enfermedades poco frecuentes Y el tabo ha efectuado